Mi objetivo en este directo es averiguar cuál ha sido la noticia del arte del año. Para lo cual, mirad, yo puse en mi Twitter, puse cuál ha sido la noticia de arte más importante de este año 2022 para ti. Y mirad lo que me dicen. Andrés Saavedra dice que me llamaran para trabajar de guía de museo en el pueblo de al lado. Súper feliz, vale. Mira, le pongo un corazón porque es muy bien respondido, porque es la noticia del año para él. Claro, para él es que lo llamen de... Por aquí dice Marce Moreira, el tonto que quemó el dibujo de Frida, el tonto multimillonario, ¿no? Que quemó el dibujo de Frida creyendo que era buena idea destruir arte y limitarla a una NFT. Ahí tengo que darle la razón a Marce Moreira porque creo, he visto por ahí noticias, he visto por ahí, lo tengo que revisar, tengo que ver, pero creo que al final ha vendido muy poco. O sea, ha vendido, hizo 10.000 o no sé cuántos NFT de un dibujo de Frida Kahlo, que tampoco el dibujo era una maravilla, pero al final ha vendido poquísimo, no sé si 10, 15, 20, no sé, muy poco, muy poco, muy poco. Y a lo mejor lo ha comprado, o lo habrá comprado él, o lo habrán comprado sus amiguites, no lo sé. El caso es que, tanto como para noticias del año, no me da esa, ¿eh? No me da. Pero bueno, seguimos. La obra de arte conceptual del espacio vacío, me impactó tanto que la tuve que comprar. Mire qué linda quedó, mira, muy buen meme. Eso fue así este año, a ver, vamos a comprobarlo, vamos a YouTube, vamos a poner obra de arte invisible. Aquí está, hace un año, aquí lo tengo hace un año, ahora no sé si es, vamos a ver, a ver si podemos ver. Claro, me pone hace un año, el 3 de, ah, no, 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 3 de junio de 2021, o sea que no. Seguimos. Todas las músicas de Bad Bunny, para mí es arte puro, llenas de melodías gregorianas con partituras sutilmente, tengo que dar corazón porque, sublimemente perfectas, dignas de preservarlas para la eternidad provenientes de un artista que podría ser la encarnación de Hermes, dios griego de la música. Correcto. Luigi Bampa dice, la aparición de la IA no es propiamente de arte, pero perfila problemas que seguro llevarán años resolver. A ver, a ver, es que la IA no creo, se le ha dado mucho bombo en redes, la IA, pero ya digo que no creo que tenga, no vaya, no va a tener mucho, mucho recorrido, creo yo. O sea, se va a normalizar muy pronto, más pronto que lo que se ha regulado el mercado de los NFT, que ya se ve que se ha regulado completamente. Así que yo creo que la IA, bueno, yo creo que con el vídeo que hice está todo muy claro, ¿no? A ver, os voy a leer por aquí lo que me decís. Saludos a todos. El ruso de los ojitos, inteligencia artificial. Para mí la mejor noticia de arte ha sido el curso de Terhaha. Algún día me lo compraré. Hombre, cómpratelo ya. Dani Gallina de Oro, cómpratelo si te gusta, que hay que apoyar a Terhaha desde aquí. Y también si quieres, pues los míos están disponibles. El pintor Calleja dice, no sé si la mejor, pero la más mediática, los ambientalistas tirando comida en los museos. También, fijaros que si es la de los ambientalistas, no tiene nada que ver con que haya habido una obra de arte magnífica, una exposición, a lo mejor, que haya sido lo más grande, un... O sea, si es esa la noticia más importante, es que el arte en sí interesa poco, ¿no? Bueno. Hola Anthony, no tiene nada que ver con nada. En el galpón de casa encontré un boceto de Camille Corot. ¿Sabes si tiene algún valor? Gracias. Muy bueno. Estamos... Como el día 28, ya está ahí... Están haciendo bromas, ¿no? Pero bueno, la escultura invisible es buena ya, pero es que la escultura invisible no es del 2022, de 2021. Con lo cual, no nos vale. El Pinto Calleja dice, yo creo que este año han sido dos, los ambientalistas profanando los museos y el debate de arte tradicional versus las guías. Sí, y ambas cosas no tienen nada que ver con el arte realmente, desde un punto de vista de raíz, ¿no? Porque los ambientalistas lo que han hecho es irse a ir a museos para protestar. Y las guías lo que hacen es generar imágenes a través de otras imágenes que no son arte. Habrá que llamarlas imágenes guías o una cosa así. Pero bueno, es una herramienta más, quiero decir. ¿Qué es una herramienta más? Sí, puede que una imagen de una guía puede ser arte. Pues quizás también, pero que no proponer una frase ya te sale una obra de arte. Quiero decir, entenderme. El Pinto Calleja dice, bueno, un brindis por Vanagloria. Bueno, un brindis, sí. Por supuesto. Saludos. Aquí, uniendo mal chat. Venga, Gladys dice, para mí me han dicho a las 15.08 el INSS que mi resolución de mi jubilación ha sido aceptada. Estaba en el paro. Y además, algo muy bueno, conocerte más por Twitch y disfrutar de tu enseñanza en la cultura del arte, curso, etc. Muchas gracias por tu arte. Maestro, te admiramos un montón. Bueno, muchas gracias. Gladys, ya sabes que yo también os admiro a la familia. Ya os conocí en la exposición y sois magníficos. Magníficos y nada, os deseo lo mejor, de verdad. Y me alegro muchísimo que te hayan concedido la jubilación y ya puedas tranquilamente no tener. Porque los problemas económicos son, claro, problemas, no problemas, sino ese tipo de cosas, el tener a lo mejor algo que te quieren dar. A mí me ha pasado que este año 2023 os enseñaré mi nuevo estudio, el que me he comprado. Pero he estado como nueve meses detrás de él porque me pedían papeles, papeles, papeles. Y que haya ya una resolución, aunque todavía no puedo entrar en el estudio, pero que ya se haya solucionado, para mí ha sido un alivio total. ¿Alguna vez has experimentado haciendo pintura al estilo bizantino barroco? Sí, todo ese tipo de técnicas las hice en Bellas Artes. ¿Para ti sería Vanagloria este año? Me dice Selu San Jorge. ¿La noticia del año para mí? Bueno, para mí personalmente, sí, claro, Vanagloria ha sido lo más grande que he hecho este año, evidentemente. Claro que sí. ¿Una de las más relevantes este año fue la exposición de Tonega Ceballeras? Bueno, muchas gracias. Si tienes razón, los ambientalistas y las guías son alrededor del arte, pero han puesto a debate una dimensión de la gran pregunta. ¿Qué es el arte? Bueno, bien visto, pintor Calleja. Bien. Sí, pero esa gran pregunta está siempre en el aire. Como no se responde, siempre estamos preguntándonos qué es el arte. Salga lo que salga. Bueno, seguimos por aquí. Dice la senda puesta. Bueno, espérate. Panóptico dice, con los NFTs y las guías y los ecologistas aventando pintura a obras, este ha sido un año bastante raro, malo para el mundo del arte. Sí, sí que ha sido raro. La destrucción de obras de arte por parte de ecologistas nos enseñó que, en definitiva, las peores acciones se cometen con las mejores intenciones. Bueno, esa conclusión es un poco... Hasta el momento, ninguna. Solo morbo por lo de aventarle pintura a la pintura en sí es un mundo muy reducido y muchas veces solo importa a quien tiene intereses, se dedica o desea algo en ello. Por aquí dice a Betus, creo que a quien le pese la mayor noticia y la más revolucionaria ha sido la creación del arte poría. Joder, dale con lo de creación de arte poría. Creación de imágenes poría nos crean arte y quizás lo de los activistas cansinos pegándose a cuadros son lo más relevante o lo que más ha salido. La aparición de nuevas esculturas arqueológicas, el doku de Chechu, doña Cecilia. A mí la doña Cecilia es el que yo he hecho, ¿no? ¿Puede ser? Gracias. Que nos ha hecho llegar a muchos memes y son un arte efímero, pero interesante de la sociedad. Bien, ok, corazoncito. Los ataques de algunos activistas climáticos en las obras de arte, las guías. Pues parece que se barajan esas dos, ¿no? O diría, antinoticias, los atentados a las obras. Los NFT, tomándose muy en serio para mí, este año, a entender cómo se financia. Estudios Ideológicos dice, tomándome muy en serio lo de, para mí, este año empecé a entender cómo se financia el arte. Qué interesante.